Científicos chilenos han encontrado restos de al menos 46 ichthyosaurios, uno de los mayores cementerios de este prehistórico animal marino jamás hallados. Es uno de los yacimientos de ichthyosaurios más grandes de la historia o, por lo menos, de los que conocemos hasta el día de hoy, comentó el hallazgo el paleontóloga Cristian Salazar, del Museo Nacional de Historia Natural de Chile, MNHN. Los ejemplares, encontrados en el glaciar Tindal del Parque Nacional Torres del Paine, se conservaron bastante bien. Estos organismos tienen la cabeza quebrada y se encuentran completamente articulados, o sea, que cuando fueron transportados sus carnes contenían sus huesos unidos, comentó Salazar, quien añadió que si los animales hubieran muerto más arriba sus cuerpos habrían sido encontrados dispersados. Entre los ejemplares hallados hay uno que tiene dos embriones de 15 centímetros y con restos estomacales. Esto lo coloca en una categoría de conservación privilegiada y casi única, señala Salazar. Los ictiosaurios, que medían unos 5 metros de largo, desaparecieron hace unos 99 millones de años. Su extinción se suele atribuir al calentamiento global, aunque se desconoce la razón definitiva. El hallazgo podría arrojar luz sobre este enigma, esperan los científicos.